Bueno, solo me explica lo que quieres que yo haga acá, por favor, Daniel. Me juro, yo estoy acá, es un placer, pero son temas que yo no conozco tanto. Bueno, solo me explica lo que quieres que yo haga acá. Desde el punto de vista de un ortopedista, más allá de cirujano de hombro de un ortopedista, y tú sabes muy bien hacer las preguntas incisibles y poner el dedo en la cara. Juro, yo estoy acá, que es una parte que a mí me encanta siempre, esta es una parte que me encanta, pero vamos a tener solo casos clínicos o casos clínicos. Solo casos clínicos. Exacto. ¿De todas las partes del cuerpo, de pie, rodilla o solo peoros? De todo. ¿Ah? De todas las partes del cuerpo. Fantástico. Bien. Bueno, Francisco, si quieres. Bueno, comenzamos entonces a grabar. Recording in progress. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer contar con tantos amigos de distintos países de Hideroamérica para esta reunión en la cual vamos a discutir casos, problema, y algunos están resueltos. Vamos a tener al doctor Sergio Robinski, que va a ser nuestro abogado del diablo, y va a hacer la crítica desde el punto de vista de un ortopedista general, si bien él es un cirujano de hombro y codo, pero la idea es dar una posición desde la ortopedia general. Vamos a presentar simplemente casos e ir avanzando, digamos, en la discusión de ellos. Fantástico. Sergio. Bueno, hola a todos. Hola a todos. Es un placer estar acá. Yo soy el doctor Sergio Robinski de San Paulo, Brasil. Cirujano de hombro y codo de Shoulder Planet. Es un placer estar acá. Le pregunto solo a Daniel. ¿Quién que vas a empezar? ¿De quién es el primer caso? Va a comenzar Roberto Audahín, que puede ir compartiendo su pantalla. Aprovecho para agradecer a Online Education la posibilidad de transmitir esto. Y también quiero agradecer al doctor Ashok de Orpho TV, que nos ayuda a transmitir esto live en Orpho TV. Bien. Fantástico. Así que empezamos ahora. Muy bien. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí yo estoy en Colombia justamente saliendo de casos. Bueno, como ven aquí en mi pantalla, tengo mi peor o mi mejor caso. Yo sé que el doctor Daniel me dijo que tu mejor o mi peor es que cuando lo vean va a hablar por sí solo si es mi mejor o peor caso. ¿Ok? Y le digo porque podemos... Ya va, quiero ver cómo me quito las fotos de encima. ¿Ok? Voy. Esto fue una paciente femenina de 76 años que vivió en Venezuela, actualmente está en Argentina, que tenía una obstrucción, una enfermedad obstrucción crónica. Tenía una fumadora empedernida de 5 a 6 cigarrillos hasta 8, 10 a veces me decía. Tenía un antecedente importante de una semialinfoide crónica de células tegranolosas de hace 10 años, supuestamente ya mitigada ese problema. Siempre con tratamiento con prenexona y psicoforfomida, desde hace dos años. Acude a mí porque tenía un alus valgus severo, severo, pero que incapacitante, que a veces es más lo que estaba en la silla de ruedas que podía caminar. Entonces, me convence y a pesar de que yo le decía que el paciente era bien complicado y me convence, y yo acepto sabiendo las posibles complicaciones que pudiera tener en el postoperatorio. La opero el 21-8 de 2017 y la paciente, tal cual, se me presenta sin fiebre, pero con un dolor en dorso y zona plantar de ambos pies, con una lesión importantísima epidemiolítica en herida quirúrgica de ambos pies a predominio del pie izquierdo. No tenía una descarga de supuración, una secreción purulenta y siempre los resultados fueron negativos, los cultivos. Este fue mi paciente. A los 10 días ya tenía esta complicación en el postoperatorio, evidente, con técnicamente necrosis epimiolisis de ambos pies. Y para sorpresa mía, entonces, lo que se me ocurre es que la reinterrogo y la paciente nada más y nada menos me oculta que ella tenía antecedentes importantes de una deficiencia de una deficiencia de herida en el abdomen, que se vio muy grave, con esta misma sintomatología, complicación de herida en el cuero cabelludo, que ameritó también por suturas a nivel del cuero cabelludo, y durante el tratamiento de nosotros hizo también un cambio de tinte en su cabello, y también fue hospitalizada gravemente por presentar aparentemente reacción al tinte. Entonces, vemos mi paciente, estuve viendo algo, no hay algo bien específico que nos hable de problemas relacionados a suturas, algo muy específico como tal, y entonces esto fue mi evolución del paciente, por supuesto, muy grave, con exposición ósea, veíamos toda esta desgracia que me estaba pasando, que me quería retirar de la medicina, y inclusive tuvo que utilizar métodos no ortodoxos, como incluso aloe vera, que en mi país es muy frecuente para cicatrizar las heridas. Vemos aquí como es la secuencia aproximadamente a los 45 días del postoperatorio, y vemos que a los tres meses ya yo no había que hacer con ella, y ya le habíamos puesto casi todo, cremas cicatrizantes, apósticos de cutimés, ormat, curas con miel, aloe vera, oxígeno local, y obteniendo resultados siempre es muy lento, y lo más importante es que siempre tenía cultivos negativos. Entonces, se me ocurre, viendo bien las especificaciones que tenemos para heridas complicadas, y se me ocurre entonces aplicar las ondas de choque, en este caso con un equipo, dermagol 100, que contamos con él, a dosis que se llama nano intensidad, que es de 0.01, por debajo de 0.05, y una frecuencia de 1 a 5 hertz, con un número de pulso que va aproximadamente según de 350 más 10 ondas de choque por cada centímetro cuadrado. Es un tipo de ondas de tipo desenfocada. Vemos acá entonces, para recordar un poco, que hablando de nanoenergía, nosotros tenemos que entender que es todo aquello que está por debajo del 0.05 milijoule por milímetro cuadrado. O sea que es muy pequeña la emisión de este tipo de equipo, porque es muy superficial. Recordando entonces que la nanoenergía actualmente está cobrando un concepto que es para nervios, piel, para niños, adolescentes, inclusive es la tendencia, y por ahí hay unos trabajos bien interesantes que van asomando ellos. Y el esquema que se aplica según la ISMST, es que aproximadamente es 350 de base para la aplicación, más 10 ondas de choque por cada centímetro cuadrado que tengamos de lesión. Y el seguimiento, por supuesto, lo hacemos uno por semana, y tenemos que considerar otros medios alternativos que pueden ser si usted ve que hay un estancamiento desde el punto de vista de la lesión. Vemos entonces, utilizamos en este caso un ondas de choque de tipo desenfocado con equipo Dermagol 100. Al cuarto y el quinto mes, usé ocho sesiones, una por semana, a una energía de nano a 0.03 milijoule por milímetro cuadrado y aproximadamente unos 650 ondas por cada pie, que es lo que nos da más o menos la escala para hacer este tipo de tratamiento. Vemos entonces cómo inmediatamente pudimos ver un cambio de tejido, sin embargo, viendo la gravedad, pero para mí era algo donde yo agarrarme y veía cómo entonces veía más circulación y un cambio importante que aunque no estaba curada nuestra paciente, ustedes pueden observar cómo el tejido aledaño, en donde no había la herida, era un tejido bien de una buena calidad desde el punto de vista del colágeno y del color. Aquí vemos entonces ya parte más de la evolución de este paciente, en el cual utilizamos también, como veremos, una asociación de aumentación con plasma rico en factores de crecimiento gelificados, y vemos entonces cómo le hice el seguimiento hasta la última, octava sesión. Ya no me importaba qué tenía mi paciente, era una catástrofe desde el punto de vista de lo que es los resultados radiográficos. Esto ya casi finalizando, nuestro paciente ya casi con ocho semanas post-evolución y ocho semanas post-tratamiento de la última sesión de ondas de choque. Vean nuestro paciente cómo fue evolucionando. Y finalmente vemos una paciente que podía caminar, porque ese fue el motivo principal que ella quería caminar, no importa cómo le quedaba sus pies. Y yo digo, ¿por qué mi peor caso? Porque tengo que entender que fue mi mala indicación quirúrgica y antecedentes no claros preoperatorios con esta paciente que me hizo y que me involucré juntamente con ella como cómplice de ir a hacer una intervención. ¿Y por qué mi mejor caso? Porque el paciente finalmente me cicatrizó con apoyo, que es más lo que quería, y pude utilizar estas dos herramientas de la medicina regenerativa, como son las ondas desenfocadas y plasma rico en plaquetas. Actualmente, como le comentaba el doctor Moya, es una paciente que está en Argentina bailando tango, que es lo que quería hacer en sus últimos días, como ella dice, y está muy agradecida, y finalmente con ganas de no tenerla más como paciente, sino como amiga. Eso es todo, amigos, lo que les tengo por acá. Muy bueno, Sergio. Bueno, como ves, empezamos con artillería pesada. Tal vez uno hubiera pensado en algún colgajo. No sé, ¿cómo lo ves vos? Bueno, la verdad es que mira, toda vez que usted me pregunta para mí hablar, yo te pido si puedo hablar una hora, pero acá solo quiero hablar 30 minutos. Pero la verdad es que mira, yo quiero hacer algunos comentarios, solo le voy a pedir al doctor que pare de, ¿cómo se dice? De compartir la pantalla. Top show in screen so we can see everybody. Ok, así que mira, quiero hacer algunos comentarios en serio. Lo primero es, yo trabajo con trauma de alta complexidad, usted sabe, de hombro y codo, pero tenemos muchos casos complexos en mi hospital. De una manera que yo escucho las cosas todo el tiempo y te puedo decir que en primer punto, el taballismo, yo no sé cómo se dice en español, taballismo es un factor de riesgo muy complexo para cirurgías en el pie. A un punto en que algunos autores en Estados Unidos ya publicaron artigos que para fracturas del caucáneo que tengan indicaciones cirúrgicas, no lo operan en fumantes, esperan para hacer una artrodesis subtalar en el segundo tiempo. Así que en este punto hay que pensar sobre el taballismo, que en este caso era un factor de riesgo. Un otro punto que el doctor, perdón, doctor Roberto, Roberto, que es un punto que es fundamental, que yo todos los días, yo hablo sobre este punto con mis residentes, que es la indicación es mucho más importante do que la incisión. Esta es una frase que no se puede olvidar. De una manera que doctor Roberto fue muy sincero en mostrar un bueno resultado de complicaciones con tal vez una indicación que podría ser repensada. En este sentido, no podemos esquecer nunca. La indicación es mucho más importante do que la incisión. Este es un mensaje en este caso también. Pero obviamente todas las técnicas que llaman biología, oxígeno para las heridas, sobre todo en el membro inferior, son bien vindas. Pero en mi punto de vista, este caso tenía una indicación perfecta de cámara hiperbárica. Así que en este punto yo pregunto a todos y al doctor Daniel, porque en Brasil yo he visto casos así en cámara hiperbárica, especialmente, Daniel, en pediabéticos, ¿me entiendes? Los resultados son estupendos. Para mí yo no tengo duda. Es un caso fantástico para cámara hiperbárica también. Así que le pregunto a todos, al doctor Daniel, me gustaría escuchar, si tienen experiencia con cámara hiperbárica. Porque me parece para este caso, doctor Roberto, una fantástica indicación también. ¿Sí o no, doctor Roberto? Exacto. Precisamente, doctor Rubinke, todos los estudios de nivel 1, inclusive nivel 2, inclusive fue demostrado por el doctor Wenzel, un estudio comparativo entre cámara hiperbárica y ondas de choque, y precisamente, las ondas de choque están por encima del nivel de regeneración con respecto a lo que es la cámara hiperbárica. Sí. Definitivamente, el nivel de evidencia de las ondas de choque están por encima de la cámara hiperbárica, reconociendo, reconociendo que las ondas de las cámaras hiperbáricas es un buen tratamiento. Sí. Pero yo estaba desesperado y la paciente era un problema de dinero y la tenía como una amiga en mi consultorio. Y yo tenía esa herramienta y no tenía cámara hiperbárica para yo decirle que vaya a ser otro tipo de tratamiento. Claro. Si me permites, doctor, este es un punto que es absolutamente verdadero cuando salimos de los artículos para la vida real, que se llama affordability, la capacidad de acceso socio-financiero, económico, socio-económico a las técnicas. Y hay que pensar también, doctor Roberto, en la logística, la logística, si me entiendes en portugués. Sí, perfecto. Porque mira, la cámara hiperbárica no está en su consultorio, está en el hospital. Así que el paciente tiene que ir, gasta tiempo, plata con el coche, con el Uber, bla, 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 bla. La onda de choque está literalmente en tus manos, en tu clínica. En este sentido, me parece que la logística de las ondas de choque es muy más simple que la logística y los custos implícitos en cámara hiperbárica. Yo creo que este es un comentario muy razonable para las decisiones del día a día. Sí, doctor Daniel. Me parece muy buena la aportación que haces, Sergio. Realmente he visto resultados, yo no tengo experiencia propia, pero he visto resultados muy interesantes con la cámara hiperbárica y creo que es la indicación principal de este tipo de situaciones. Hoy se está expandiendo mucho la indicación de la cámara hiperbárica a muchas cosas que son discutibles, pero en esto está fuera de discusión. De todas maneras, el resultado de Roberto es espectacular, realmente. Es un problema muy complejo. Ahí estaban expuestos los tendones extensores, sabemos la gran tendencia a la necrosis que tienen los tendones expuestos, así que realmente es un caso interesantísimo. Vamos a avanzar, si te parece, Sergio, al próximo caso. Gracias, y gracias, doctor Sergio, por esa tremenda información. No, yo solo estoy acá para ser, como se dice, Daniel, el abogado del diablo. El abogado del diablo. Así es. Bueno, dale. Además, Roberto tiene una enorme experiencia de muchísimos años, es decir, que siempre la sociedad mundial de ondas de choque ha hecho hincapié en que las indicaciones experimentales tienen que ser hechas por expertos. Si bien el uso en patología cutánea de las ondas de choque no es experimental, pero en este caso que salía de lo común, bueno, realmente hay que tener mucha experiencia. Daniel, si me permite solo hacer una pregunta a doctor Roberto. Doctor Roberto, ¿en algún momento pasó por tu cabeza la idea de hacer una amputación o no? Sí, sí fui. Justamente se lo mandé a un doctor también de pies y me dijo que para él era mejor por lo que era muy largo el caso hacer una amputación. Sí, claro. Era un compromiso para mí. Yo financié las ondas inclusive para este paciente. Claro. Pero son decisiones muy difíciles en la práctica del día a día de la oficina. Así es, así es. Sí. ¿Alguien quiere hacer algún aporte o alguna pregunta antes de que pasemos al próximo caso? Solamente una acotación, Daniel, muy corta. ¿Cómo no? La importancia, ya después de ver este caso, la importancia de la buena indicación quirúrgica. Claro, sí. Yo diría que una de la enseñanza para la gente más joven, ¿no es cierto? que cuando uno se enfrenta a un desafío de esta magnitud con las cantidades de problemas que esto iba a traer, uno debe imaginar que la complicación podía venir. Entonces, evidentemente que el resultado es extraordinario con las ondas de choque, pero desgraciadamente, así como extraordinario es el resultado, desgraciadamente la indicación, Roberto, perdona que te lo diga con todo respeto, fue... Es una mensaje muy temeraria, muy temeraria. Más bien, querido Guilo, recuerda que dije mi peor caso porque no tuvo la indicación y mi mejor caso porque logré que cerraba, pero eso fue una enseñanza terrible. Es una enseñanza, era todo lo que quería comentar. Bueno, vamos a avanzar entonces con Agustina Ruti de Montevideo, Uruguay, que nos va, él es médico radiólogo, imaginólogo, ahora ya no sé Agustín porque algunos y no digo que es médico ecografista, se ofende, radiólogo está bien dicho, está bien, está bien, imaginólogo. Radiólogo, imaginólogo está bien. Bien, buenísimo. Bueno, saludo a todos y gracias al doctor Moya por la invitación a presentar este caso. Yo soy médico imaginólogo, trabajo en el grupo de hombro de Montevideo junto a traumatólogos y fisiatras, y le voy a presentar un caso de una paciente con una tendinitis calcificante. A ver si me deja pasar, ahí está. Se trata de una mujer de 48 años con antecedentes de hipovitaminosis D en tratamiento con suplementación oral, antecedentes de lumbalgia en tratamiento con fisioterapia y osteopatía, sin otros antecedentes personales. inicia el cuadro en mayo del 2019, un homalgia derecha pose esfuerzo, consulta al mes al fisioterapeuta que la estaba tratando por sus problemas de columna, el que inicia por su cuenta un tratamiento con fisioterapia y osteopatía. A los dos meses del tratamiento, como la paciente no mejoraba, decide consultar al traumatólogo, un traumatólogo general, el cual le solicitó una radiografía y una ecografía de hombro para la valoración. Acá les muestro dos enfoques de frente del hombro en rotación externa y rotación interna donde se veía una calcificación, no sé si ven el puntero de mi puntero, donde se veía una calcificación en el tendón del infraespinoso en el enfoque de frente de rotación interna. Este es el informe de la ecografía. En la ecografía se detectaba dos calcificaciones, una en el tendón del subescapular de unos 9 milímetros de diámetro y otras en el tendón del infraespinoso que era la que se veía por la imagen de radiografía. Estas son las imágenes de la ecografía, acá está un corte longitudinal del tendón del infraespinoso con la calcificación del infraespinoso y un corte longitudinal del tendón del subescapular con una calcificación parcialmente abierta hacia la bursa subacromial. En ese momento el traumatólogo le indica tratamiento con corticoides por boca y continuar con la fisioterapia. La paciente experimenta una mejoría parcial del dolor que le permite su vida diaria y recién reconsulta en noviembre del 2019, estamos hablando hace dos años porque el dolor empeora nuevamente. En ese momento se inicia un tratamiento con ondas de presión radial o ondas de choque radiales, se usó un protocolo que acá lo pongo de 2 a 2.5 bares, 2.500 pulsos a una frecuencia de entre 7 y 11 hertz según la tolerancia de la paciente. Después de estas sesiones que creo que hizo entre 7 y 10 sesiones, la paciente mejora parcialmente el dolor hasta marzo del 2020. En marzo del 2020, como ustedes saben, se cierra todo porque se declara la pandemia de COVID-19 y desde marzo hasta octubre del 2020 la paciente permanece dolorida sin tratamiento ni consultas con médicos. Retoma en octubre del 2020 y se realiza una nueva fase de ondas de choque radiales o ondas de presión radial con un protocolo similar en este caso sin mejoría. Acá ya estamos en diciembre del 2020 donde recibo la paciente recibimos la paciente para hacer el tratamiento de lavado percutáneo coguiado de las calcificaciones. En ese momento el EVA de la paciente era de 8 en 10 tenía una limitación a la movilización activa a la reducción y las rotaciones y no tenía restricción en la exploración pasiva. Se realiza el lavado de la calcificación del infraespinoso y el lavado o intento de lavado de la calcificación del subescapular. Acá les pongo estas no son imágenes de la paciente pero les pongo un ejemplo del procedimiento de cómo lo hacemos. lo primero que se hace es una infiltración bajo guía ecográfica de la bursa subacromial con lidocaina con un anestésico local. Posteriormente se funciona con un abocat la calcificación bajo visión ecográfica. Ahí se ve el abocat entrando dentro de la calcificación y para finalizar se realiza el lavado o barbotaje con suelo fisiológico de la calcificación. Ahí tenemos la aguja dentro de la calcificación y cómo se va lavando de a poco el calcio y el calcio va saliendo hacia la jeringa se va cambiando la jeringa tantas veces sea necesario hasta que el líquido salga claro. después del procedimiento la paciente estuvo cuatro meses sin dolor y reconsultó para el control yo les hago el procedimiento y hacemos el control radiográfico a los cuatro meses en el momento del control el dolor tenía una intensidad de seis en diez y se solicitó la radiografía y se revisó la ecografía para ver los resultados de imágenes eológicos del procedimiento esto es la imagen de la calcificación del infraespinoso vemos que todavía seguía o sea fue un resultado parcial y quedaba un remanente pequeño residual de calcio en el tendón del subescapular esta es la placa los enfoques de frente la rotación interna y la rotación externa donde se ve el depósito de calcio con menor densidad respecto a la radiografía anterior del 2019 en ese momento esto fue en mayo de este año se decidió repetir el lavado ecoguiado de la calcificación del infraespinoso que era la que todavía tenía efecto de masa sobre el tendón actualmente la paciente experimentó una mejora del dolor y de la función persiste con un dolor leve únicamente durante el sueño con un EVA de tres en diez y quedó con dolores periarticulares más que nada en el músculo deltoides trapecio dosal ancho que estamos manejando con tratamiento con onda de presión radial esto es un videito para que vean la movilidad activa de la paciente después del tratamiento esto es de ahora hace unos días en el consultorio este es la radiografía de ahora de octubre donde no se aprecia depósito de calcio sin embargo en la ecografía que es un poquito más sensible esta es un corte un videito de un corte longitudinal en la zona de la calcificación del subescapular que queda este remanente persiste este remanente todavía de calcio y esto es un video del tendón del infraespinoso donde se ve un escaso pequeño remanente de calcio todavía en proceso de reabsorción bueno ese era el caso que tenía para presentar les agradezco mucho muchas gracias Agustín bueno Sergio este caso seguramente dará como para que tú hagas algún tipo de razonamiento y también nos da a nosotros desde el punto de vista específico del uso de las ondas bastante para discutir pero comienza tú y avanzamos si bueno la verdad es que yo tengo muchas cosas para decir pero voy a los puntos más importantes el primer punto lembro a todos que yo soy un cirujano de hombre codo esta es una cosa muy común en mi práctica antes de todo el diagnóstico de la tendinitis caucaria no es un diagnóstico radiológico pero es un diagnóstico clínico radiológico este es un punto importantísimo porque 75% de las calcificaciones del espacio subiacromial son asintomáticas si y son llamadas innocent bystanders they are just standing by así que hay que entender la historia clínica de la paciente para que se correlacione con las imágenes para que se infira para se inferir un diagnóstico de una tendinitis caucaria así que la historia el examen físico es absolutamente fundamental ok pero una vez que estamos dentro de un cuadro de tendinitis caucaria obviamente el tratamiento conservador tiene mucho espacio con ondas de choque con infiltraciones subiacromiales me pareció que lo que fue hecho por el doctor agustín y su su time fue lo que nosotros llamamos de barbotaje barbotaje yo no sé cómo se dice eso en español pero es un termo francés que se llama en francés barbotaje me parece que fue esto que fue hecho pero solo yo quiero hacer una pregunta a doctor agustín no es una provocación por favor es solo una pregunta baseado en un concepto fisiopatológico muy conocido que es la barbotaje está indicada de acuerdo con muchos artículos en las fases iniciales de la doenza cuando la calcificación está un poquito más líquida cuando se pasa más tiempo se queda un poco más sólida y no hay tantas indicaciones para la barbotaje en este sentido qué te parece de hacerlo de hacer este procedimiento más de un año después de el comienzo de los síntomas estábamos en la mejor en el mejor momento fisiopatológico para hacerlo o no te juro que es una pregunta muy seria muy seria mismo porque me parece que no eres el mejor momento no desabona el procedimiento pero qué te parece Agustín considerando la historia de la molestia realmente cuando recibí la paciente cuando recibimos la paciente no teníamos otras opciones terapéuticas como para poder seguir ya se había probado con ondas de choque radiales y si bien se entiende que las ondas de choque que tienen mejor rendimiento las calcificaciones son las ondas de choque focales la paciente no quería seguir con las ondas de choque se las ofrecimos pero ella se negaba porque ya había tenido la experiencia anterior y bajo la ecografía yo realmente me guío mucho en la imagen de la ecografía cuando veo que la calcificación es blanda bajo imagen ecográfica y es pasible el calcio poder ser aspirado y lavado le hago el procedimiento si veo que tiene una imagen ecográfica de un calcio en estado muy sólido muy duro como tú dices no puede ser aspirado muchas veces no hacemos el procedimiento y así hacemos una infiltración subacromial para el manejo del dolor porque la verdad es que yo te iba a decir ahora que como yo no uso ultrason yo no tengo en la práctica yo tenía hecho sin duda una infiltración subacromial con un buen volumen de shilocaina para lavar todas las adherencias bursales de esperar una cierta reabsorción del calcio en este caso sólo para finalizar porque Daniel yo queremos escutar los otros la cosa es que sólo lembro a todos que existe un espacio pequeño pero existe para el tratamiento artroscópico de casos así cuando éstos se mostran muchos muy refratarios a los métodos no cirúrgicos a métodos invasivos pero menos agresivos yo tengo cuatro casos en mi vida sólo un comentario hay estudios que comparan el tratamiento artroscópico de la tendinitis caucaria con y sin acromioplastia hay una diferencia en algunos artículos que se debe hacer en la acromioplastia para que se aumente el espacio subacromial es sólo un comentario muy específico pero tengo dicho esto yo creo que Daniel y yo queremos saberse otros como se dice palestrantes quieren hablar quisiera hacer una pregunta Agustín cuál era según tu examen físico la calcificación que le estaba provocando síntomas la que estaba delante del hombro del subescapular o la que estaba atrás en el infraespinoso porque si yo tengo que apostar para mí era la del subescapular al inicio al inicio parecía la del subescapular cuando hicimos el tratamiento el primer lavado realmente nos dio técnicamente mucho trabajo la del subescapular porque apenas la puncionamos ella se abrió hacia la bursa subacromial estaba muy finito el espacio de tendón que tenía por encima recubriendo la calcificación y fue pincharla y eso generó como estaba atención adentro del calcio y se abrió el calcio hacia el subescapular de ahí que fue un procedimiento bastante complejo y de ahí que la calcificación del infraespinoso que tratamos en segunda instancia no logramos sacarle no logramos tener el tiempo necesario para sacarle todo el calcio de adentro digamos porque eran dos calcificaciones en el mismo hombro al mismo tiempo para tratar y es un procedimiento con anestesia local en el consultorio que no es sencillo de hacer cuando demora tanto digamos claro y que te parece solo un minuto Dani que te parece es una duda muy práctica cuando se hace este tipo de procedimiento Agustín los cirujanos que están con usted a ellos les gusta poner en el final un poco de corticoides si o no si si siempre 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 se hace el corticoide después del procedimiento bueno otra pregunta es por a ver este caso muestra varios aspectos controversiales primero bueno condenable que el fisioterapeuta le haya empezado a tratar el hombro sin tener diagnóstico porque que el criterio de inclusión para el fisioterapeuta era que le estuviera tratando un dolor lumbar eso no lo habilita para seguir tratándole un dolor en el hombro sin saber realmente lo que tiene porque podría haber tenido una metástasis de un cáncer de próstata o de un cáncer de pulmón pero más allá de eso que hay que siempre tener un diagnóstico por un médico el segundo paso que me parece criticable o controversial es por qué ondas radiales sabiendo que no son las más efectivas porque acá si me permiten yo ahí puedo puedo bueno la paciente me llegó a mí en primer caso si me permitís Agustín lo cuento si si Laurita derivada por el fisioterapeuta por suerte pero ya ella había pasado por el traumatólogo y ya vino con la ecografía ya vino con la radiografía ya vino con un diagnóstico y ya había hecho un periplo también por otros médicos por otros traumatólogos y venía desesperada porque llevaba meses y me comentaba hace tiempo me dijeron que estaba en la etapa de reabsorción pero sigo esperando y estoy muy dolorida y realmente esa etapa no pasa más no puedo más yo le expliqué que era una calcificación que eran calcificaciones bastante grandes que tenían más de un centímetro le comenté lo de las ondas focales que yo no las tengo ella no tenía tampoco posibilidades de acceder a ellas económicamente y bueno ella quería intentarlo igual con las radiales que eran las que yo tenía y le dije mira vamos a probar cinco sesiones a ver si calmamos el dolor y te puedo ayudar y si no bueno buscamos otras opciones y fue ahí que hicimos el primer ciclo del tratamiento que hicimos cinco sesiones hicimos tres seguidas una vez por semana y las otras las espaciamos quince días y realmente ella tuvo una evolución muy buena en cuanto al dolor siempre persistió alguna molestia de vez en cuando y más o menos logré que durante cuatro meses ella estuviera bastante bien luego cuando reconsulta que Agustín comentó que vino la pandemia y volvió al consultorio con dolor nuevamente fue que dijimos bueno vamos a intentar creo que le hice tres sesiones yo no sé si ahí habíamos hecho un marcaje con Agustín no me acuerdo si fue con ella por esta paciente para hacerla si habíamos hecho un marcaje para para que yo estuviera como más segura de donde estaba pero ya en la tercera como esta vez no venía funcionando fue que se la este hablé con Agustín y le dije mira te la envío a ver si si tú podés hacer algo ya sea con si le planteaba la onda focal a ver si esta vez podía acceder o este otro tipo de procedimiento que fue el que el que finalmente logró solucionarle el problema bien a ver María Llebra te veía María que estabas que te salías de la vaina además a través de la ventana hemos visto un anochecer espectacular estás en Ourense si estoy en Ourense si en Galicia ¿cómo lo manejan ustedes María? nosotros hacemos un poquito hay muchas cosas comunes que hacemos yo es que soy muy expresiva entonces me vais a ver que me muevo mucho cuando me hagan los casos nosotros nos ha pasado que actualmente también solo tenemos ondas de presión radial y la tendinopatía calcificada es una patología muy muy frecuente nosotros lo que estamos siempre los pacientes es que es algo que va a mejorar en el 90 y muchos por ciento de los casos independientemente de nuestra actuación la historia natural de la calcificación es a reabsorverse el problema es que hay pacientes que se reabsorben en seis meses y otros en seis años y no podemos dejar pues con una limitación funcional sobre todo cuando está con ese componente inflamatorio en el periodo de reabsorción que da ese dolor nocturno que es lo que la gente más le hincapacita y después las posibles complicaciones de no mover el hombro o distintas actuaciones nosotros lo que solemos hacer en el caso como esta paciente es lo primero intentar identificar qué calcificación es la que duele que yo te preguntaba Daniel me parecía lo más importante la exploración me parece fundamental con las maniobras clásicas que conocemos todos nos pueden orientar y luego en mi humilde experiencia la calcificación del subescapular que estaba abierta a la bursa suele ser en esa fase de reabsorción que o bien van a la bursa o bien hacen una migración intraósea que es cuando más dolor da al paciente cuando están estables no suelen dar ese dolor y en el cuerpo del tendón como estaba la del infraespinoso y aparte por la biomecánica la del infraespinoso pueden ser menos sintomáticas que las de subescapular además son como muy alarma muy tienen un dolor muy incapacitante entonces yo quizás y teniendo poco tiempo como os pasó yo iría a tratar el subescapular y como me pasa como a vosotros que yo solo tengo actualmente ondas de presión radial en el servicio público en el trabajo nosotros iniciamos con el barbotage nosotros empezamos si vemos a este paciente que está muy sintomática que le hacemos una ecografía y que vemos que es respecto a la pregunta nosotros un Bianchi 1 la clasificación nosotros podemos utilizar la clasificación ecográfica de Bianchi un 1 cuando está esa clasificación muy dura muy densa no nos metemos con el barbotage y un 2 o un 3 sí me ha pasado varias veces como os pasó a vosotros que si ya está abierta a bursa en cuanto entras sale más a bursa pero aún así intentamos lavar todo lo posible y siempre terminamos el proceso poniéndole un corticoide de pot en la bursa sobre todo si está abierta a bursa y luego nosotros también solemos usar sobre todo en el tipo 1 que no nos anima a hacer barbotage porque no suele ser efectivo o bien solo poner una infiltración bursal o bien utilizar la iontoforesis con ácido acético que aunque tiene una evidencia controvertida en nuestra experiencia da buenos resultados sobre todo para las calcificaciones muy duras y yo uso las ondas de presión radial después de hacer el barbotage cuando te queda que no has conseguido a lo mejor como terapia regenerativa yo le he intentado quitar la causa de su dolor y utilizando la guía ecográfica y sobre todo pues con la intención de tratar esa bursa que va a estar llena de calcio y como terapia regenerativa una vez que han pasado las semanas pertinentes después de utilizar el corticoide de pot solo sabemos utilizar ahí las ondas de presión radial o si tuviéramos ya unas ondas de choque derivamos al paciente un tratamiento con ondas de choque y es un poco lo que hacemos similar pero quizá cambiando el orden pero María yo puedo hacerte una pregunta claro bueno solo para que yo entienda usted es una ortopedista es una fisiatra fisiatra le llamáis médico rehabilitador sí una fisiatra un punto que me parece importante mira no es solo tratar la cabeza del número pero la cabeza de la paciente sí es un chiste así que mira en serio es importante tener una buena charla con la paciente para que ella comprenda la historia natural de la de la molestia que como usted ha dicho es autolimitada en 95% de los casos porque especialmente en la fase de expulsión el dolor es increíble la mujer está como se dice acá en San Pablo batiendo la cabeza en la pared de tanto dolor pero a pesar de este momento fisiopatológico clínico el prognóstico es bueno en la mayoría de los casos así que me parece que como no quiero comparar nada pero como en la capsulitis adhesiva una buena charla para que el paciente comprenda lo que se pasa es muy importante tengo certeza que usted concorde conmigo totalmente de acuerdo yo de hecho siempre empiezo las consultas diciéndole yo lo único que voy a intentar hacerles es acelerar la evolución natural de este proceso yo siempre empiezo a los pacientes diciéndole esto voy a ayudarle a que lo pase lo mejor que lo pueda llevar y no es posible hoy se presentó en el congreso latinoamericano de cirugía de hombro y codo o de hombro y codo en realidad el uso de agentes quelantes para las últimas etapas de las calcificaciones y dan un programa de antibiótico terapia lo presentó Juan Valles de Venezuela y hay una cirujana de hombro que es una amiga de muchos años que es Carolina Pisanti en Caracas que ella viene usando eso yo no he visto trabajos de alto nivel de evidencia que respalden eso pero aparentemente eso ellos en su centro lo usan en forma regular pero bueno es otra alternativa desgraciadamente estamos un poquito atrasados vamos a pasar a la conferencia que viene que es de Anunciación Español de Lérida de España María creo que tú le pasas o Ismanuela que le pasa la conferencia lo intento yo perdón lo intento yo sí intentalo María por favor Dani un comentario mientras se carga la presentación cuando uno no tiene ondas de choque focales y tiene una clasificación tipo 1 evidentemente que las ondas de presión radial tienen una baja indicación si uno tiene ondas de presión o sea ondas de choque focales en etapa 1 es una extraordinariamente buena indicación y el índice de reabsorción es muchísimo mejor yo creo que lo que ha pasado también es que al no tener esas ondas y al partir con ondas de presión radial evidentemente digamos el problema se les hizo mayor en ese sentido es mejor partir de inmediato con un parvotage no cabe duda cuando ya la calcificación lo permite pero la onda de presión la onda focal es una muy buena indicación en una primera instancia en las calcificaciones sintomáticas sin duda perfecto de acuerdo totalmente leo ¿estáis viendo mi pantalla? ¿sí? no todavía no todavía no pues me da que creo que a ver ahí sí ahí sí vale perfecto no sé cuando quieras vale bueno yo soy médico del deporte buenas noches a todos gracias Daniel por invitarme soy médico de deporte y trabajo en un departamento de traumatología entonces los traumas cuando tienen un caso que no pues que no les va bien me lo mandan es decir que yo no opero pero sí que intento solucionar cuando la cirugía falla ¿pasas María? voy a presentar un caso de una fractura de clavícula que ha sido un poco farragosa es un señor de 49 años que en principio es una persona sana tuvo un accidente de motocicleta en el año 19 en junio con una fractura del tercio medio no de spa a PRI tenía aquí todo muy bien se operó a los pocos días mediante una bueno como veis aquí una osteosíntesis con placa pero al mes de la intervención no había como signos de consolidación en absoluto ¿pasamos? entonces ocho meses después de la intervención continuaba con una bueno evolucionaba hacia una pseudoartrosis atrófica el señor estaba bastante bien tenía muy pocas molestias la movilidad era bastante buena entonces ¿pasamos? se decidió se le explicó el tratamiento de ondas de choque etcétera se hizo una primera sesión de ondas de choque y la radiografía a las cinco semanas mostraba un pequeño como que quería hacer un poquito de callo pero no no acaba de ser determinante ¿pasamos? entonces se comprobó con TAC que no había consolidado en absoluto y se decidió el cirujano yo le perdí de vista yo les hago el tratamiento y a las cinco semanas le hago un control y según como la evolución pues continuamos o bien lo remito al cirujano de nuevo el cirujano decidió que aquello no iba bien y le volvió a operar esta vez le cambió la placa y le hizo un aporte de injertos y de banco de huesos pero a los seis meses de la intervención esta es la radiografía aunque tenía buena movilidad no tenía dolor todavía continuaba sin pegar ¿pasamos María? con lo cual al mes siguiente bueno ya habían pasado como unos ocho meses desde que operaron se decidió se le volvió a hacer una segunda sesión de ondas de choque y aquí sí que vemos a las cinco semanas esta radiografía es muy reciente que ya empieza a tener signos de buena consolidación ósea y en la siguiente radiografía que es del mes de septiembre ya vemos que pasa pasa María por favor ya vemos que hay muy buenos signos de consolidación muchas gracias a ver la pregunta mía es ¿por qué fracasaron las ondas de choque en la primera sesión? ¿y por qué fracasaron las cirugías que aparentemente tenía que ser resolutiva como es recambio de placa y aporte de injector? ¿sabes una cosa? de choque están viendo bien yo te voy a hacer la primera respuesta porque Sergio no se dedica al tema yo creo que nunca sabremos si falló si fallaron las ondas de choque en la primera sesión porque cinco semanas es muy poco no 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 sacó de mi boca sacó de mi boca porque yo voy a hablar esto ahora ahora no 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 porque yo te enseño la radiografía casi al año te has dicho que fueran en en a mayo de 2020 y en mayo de 2021 ah no en noviembre de 2020 lo que no he puesto son imágenes del TAC porque no las he conseguido pero en noviembre le operan es decir que no debió no debía haber hueso no callo pero claro yo no he decidido el cirujano yo no lo he decidido claro lo que yo entendí en la presentación es que el control radiográfico se hizo a las cinco semanas sí que es el que yo tengo pero el cirujano desapareció de mi consulta el cirujano no ha ido controlando posteriormente ah bien bien en septiembre del año 20 es decir si yo le hago las ondas en mayo le hace un TAC y ve que no hay que no ha pegado perfecto clarísimo bien a ver a ver Sergio ¿qué piensas de la osteosíntesis? no yo quiero solo te mostrar una cosa muy interesante este es un libro indiano Guidelines in Fracture Management Non Union in Long Bones pseudoartrosis en osos longos es un libro indiano yo escribí el capítulo de pseudoartrosis de húmero distal pero en este libro se escribe que muchas veces la placa bloqueada en las fracturas clavículas se queda con una construcción tan stiff rígida yo no sé cómo se dice eso en español que impede la consolidación así que yo hago mucho trauma de hombro de codo Daniel sabe hay que tener mucho cuidado con placas bloqueadas en fracturas mesodiafisarias de la clavícula porque pueden ser inductoras de pseudoartrosis en este sentido solo comentando existen placas que nosotros llamamos de combi hole con parafusos no bloqueados ¿me entiendes? ¿ah? tornillos sí con tornillos no bloqueados bloqueados cuando se hace así me parece que una construcción mucho más interesante biomecánicamente que solo con parafusos bloqueados este es un punto ortopédico que se debe pensar otra cosa que me llama atención porque yo tengo mucha experiencia con pseudoartrosis de como se dice de clavícula es porque el cirujano causó un hueso de banco de hueso que me no un hueso del propio paciente de la crista ilíaca anterior superior porque nosotros sabemos que el mejor hueso es el hueso del propio paciente no hay discusión sobre esto ¿por qué no un poquito de hueso no mucho de la crista ilíaca anterior superior ¿por qué no esto el hueso del banco? Daniel ¿usted concorda con mi con mi dúvida? ¿sí o no? sí absolutamente el mejor banco de huesos es la crista ilíaca sí así que anunciación sí no puedo contestar sí bueno no 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 sí 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 pero es un comentario pertinente Daniel bien totalmente yo sé como para cerrar el caso seguro que te han tocado vivir muchas situaciones así sí yo sé que es un ortopedista de Barcelona sí sí evidentemente hemos visto casos de este tipo y realmente la rigidez es un factor en contra de muchas no sé si me ha parecido ver que realmente el contacto tampoco estaba muy 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 cerca por decirlo de buena forma y lógicamente ¿cómo? no estaba anatómico exacto lo suficientemente en contacto por tanto no había compresión y lo que hacía es una cierta distracción y lógicamente todos estamos de acuerdo que el injerto de banco pues es inferior al injerto propio porque tenemos células etcétera factores etcétera etcétera por supuesto que sí y en cuanto al otro pues las ondas de choque a lo mejor sí que esperar un poco más pero lo dudo yo creo que había ese problema que no había un cierto contacto con los extremos y la rigidez la rigidez es muy importante super Daniel se me permite solo un comentario yo también yo no quería tener yo te juro por Dios yo no quería tener tanta vivencia con pseudoartrosis como yo tengo pero yo aprendo mucho lo que me llama atención es que la pseudoartrosis lleva a finales radiográficos indirectos que la cosa está caminando para para pseudoartrosis reabsorción a envuelta de los tornillos soltura de la placa y en última análisis fratura de la placa nada de eso se pasó en este caso aunque con estas informaciones cronológicas y radiológicas tal vez estivéssemos diante de un retardo de consolida y no exactamente de una pseudoartrosis ¿concorda? sí además las definiciones no son claras ni hay coincidencia entre una cosa y otra Roberto tu opinión cerrada no no ya el doctor me gustó la última definición del doctor Rahuig está con eso completo bien perfecto gracias pasamos ahora a Manuela Freitag desde Madrid que nos va a presentar su caso sería Freitag no Freitag españolizamos perfecto ahí se ve muy bien bueno hola buenas noches vamos a presentar el caso clínico acerca de una fastidies plantar presentamos a una mujer de 50 años no alergia a las medicamentos desconocidas no tiene ningún antecedente médico quirúrgico de interés y no tiene hábitos tóxicos tampoco presenta una talaja izquierda persistente desde hace nueve meses como pruebas diagnósticas utilizamos una buena anamnesis una buena exploración clínica y el ecodopler color como diagnóstico nos encontramos una fastiopatía plantar izquierda grado 3-4 junto a un espolón y una rotura intrafascial propusimos y realizamos el tratamiento de ondas de choques focales y plasma rico en plaquetas el informe pre tratamiento ecográfico que os muestro es una fastia plantar izquierda a nivel de su inserción en el calcaño que mide 6,3 milímetros de grosor una rotura intrafascial con una longitudinal de 6,2 por 0,9 un espolón calcaño de 3 por 4 milímetros a su alrededor también se observa una zona hipoecoica de la fastia que mide hasta 4 milímetros de diómetro donde la estructura fibular ha desaparecido sin aumento de vascularización en fastia ni en la grasa plantar también se visualiza una interrupción de la superficie profunda de la fastia a nivel del cancaño de 1,3 milímetros que pudiera corresponder a una desinserción de la fastia plantar respecto al espolón calcaño como conclusión una fasciopatía plantar izquierda preinsercional grado 3 4 un periespolón una rotura fibrilar intrafascial una rotura desinserción de la fastia plantar respecto al espolón calcaño aquí les muestro las imágenes ecográficas por ello realizamos el tratamiento que realizamos para esta fastiaopatía plantar que fue la utilización de ondas de choque focales siguiendo el protocolo nosotros lo utilizamos las radiales en un intervalo de 1 a 2 semanas con una frecuencia a 4 hercios y 2.000 impulsos por sesión con un buen contacto plantar y ecoguillada porque gracias a Dios nuestras ondas de choque tienen el ecógrafo también incluido seguimos el protocolo del plasma rico en plaqueta siempre lo realizamos en quirófano tres infiltraciones con un intervalo de 7 días evaluamos con la escala de dolor EVA y funcionalidad con la escala de FAM y es importante destacar que lo hacemos totalmente estéril en quirófano con una campana de flujo marinar y con un circuito totalmente cerrado y siempre que infiltramos fastia plantar lo hacemos un guía ecográfica aquí simplemente he puesto unas medidas de precaución pero realmente como la antibioterapia no nos incluye porque esto no era interarticular el resultado ecográfico al mes del tratamiento es la fastia plantariz izquierda a nivel de la inserción en el cancáneo mide 4,9 de grosor y mantiene bien su estructura fibrilar en la porción distal de su inserción se ve un espolón calcáneo por calcificación de la superficie profunda de la fastia que mide 5 milímetros de ancho y 3,6 de largo a ese línea se muestra una hipo ecogenicidad en un volumen de 5,8 milímetros de largo por 4,4 de grosor y 4,3 de ancho y en esa serie también se visualizan pequeños defectos con una pérdida del patrón fibrilar que no son mayores de 0,5 milímetros más distal más distal de las zonas referidas de la fastia se muestra una estructura normal con un grosor no mayor de 3 milímetros y sí que se puede observar algún vaso superficial en la grasa plantar aunque no se ven zonas hipocóicas en su seno conclusión en conjunto los hallazgos corresponden a la fasciopatía plantar izquierda 2 a 4 digamos con afectación de las porciones más distales de la inserción hay agentes de un espolón calcáneo pero ahora les mostraré la revisión a los 3 meses porque la paciente tuvo una muy buena evolución principalmente para ellos es que se les quite el dolor y para nosotros evidentemente que se les quite el dolor pero que también podamos demostrarlo de forma ecográfica así que tras 3 meses de tratamiento visualizamos una fascia que mide hasta 5,6 milímetros de grosor mantiene bastante bien la estructura fibrilar se ve una hiperecogenicidad de los tecidos perifaciales superficiales a la fascia se aprecia un espolón calcáneo por calcificación de la superficie profunda de la fascia de 2,6 milímetros de largo por 4,8 de ancho y tan solo sobre la ligera hiperecogenicidad de la fascia plantar adiacente al espolón como expresión de la fascia no hay signos de fascia de la fascia preinsertional ni actividad vascular en una zona alterada así que como conclusión la evolución de la fascia de la fascia de la fascia plantar izquierda con algún perímetro edematoso residual y una ligera aseosis de los tejidos perifaciales superficiales y eso es todo muchísimas gracias muchas gracias manuela Sergio ¿algún comentario? no, sí me parece solo les pido para que pare de share the screen ¿qué tal el screen? me parece muy interesante pero mira mi padre es un ortopedista cirujano de pie así que yo miro estas cosas desde hace muchos años una cosa que les pregunto como fisiatras o médicas de rehabilitación ¿qué te parece el uso? Daniel ¿cómo se dice en español las paumilias que se usan dentro del causado? plantillas aquí en Buenos Aires por lo menos plantillas no, unas plantillas ahí a mano sí ¿qué te parece el uso de las plantillas para mejorar el apoyo del arco plantar medial con los botones en la inserción de la fascia aproximada en el caucaño ¿te parece algo interesante? lo primero voy a decir con todo mi respeto y admiración que yo no soy rehabilitadora que también soy cirujana pero vamos mi totalmente respeto y admiración a ellos porque la realidad es que muchas de las cosas la tratan muchísimo mejor que los cirujanos así que enhorabuena por ellos sí que tengo que comentar que nosotros sí que planteamos siempre al paciente un estudio biomecánico de la pisada siempre y el uso de plantillas pero el paciente cuando llega a consulta es porque ya está rabiando de dolor y lo que realmente quiere es que se le quite el dolor entonces a él se le plantea y siempre se le plantea porque tenemos un protocolo en la clínica gracias a la gran jefa que tengo que tengo aquí a mi derecha y realmente lo hace pero antes quieren las ondas porque dicen y esto me consigue quitar el dolor y nosotros siempre le explicamos pues eso como es la evolución que en verdad está demostrado que al año la mayoría de ellas desaparecen pero es que el paciente no quiere estar un año con dolor y es intendible porque justamente el pie que es con lo que andas constantemente y la pisada y aguanta todo el peso pues no lo quiere pero nosotros sí y me ha gustado mucho que hayas hecho esa pregunta porque realmente la primera recomendación nuestra es un estudio biomecánico de la pisada que tiene que realizar un experto en ello para luego evitar que se vuelva a producir una fascitis plantar porque hay que pensar siempre por qué ocurrir esa fascitis plantar sí que tiene también a ver con como se dice encurtamiento de la musculatura posterior de los miembros inferiores bla 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 sí claro una cosa que les pregunto porque yo escucho mucho les pregunto de una manera general porque se habla mucho acá en San Paulo yo no tengo ninguna experiencia pero mucha curiosidad desea ser ozonio junto con PGP ¿qué te parece? esto es una pregunta interesante ozonio que se llama que se llama PGP ozonizado ¿qué te parece? pues realmente no no puedo comentar mucho porque no lo utilizamos pero sí que en mi hospital se utiliza y realmente no con muy buenos resultados ok pero no puedo decir nada científico porque ahí no no sé si alguien científicamente hablando puede aportar algo mejor que lo mío lo mío solo es experiencia en mi hospital mira por lo menos aquí sí María se te doy la palabra aquí en Buenos Aires si tú quieres saber algo sobre el ozono tienes que prender en un canal perdido de televisión a la madrugada y ves un programa comprado infocomercial esa es la evidencia científica que en general uno recibe el ozono ¿no? sí María adelante hola quería preguntaros Manuela Kari por qué o entendí mal yo por qué usar las no sé si usasteis ondas de choque o ondas de presión radial o las dos no utilizamos solo focales focales porque pareció que ondas radiales el protocolo completo pero por eso luego especificé que eran focales y los impulsos y la frecuencia ¿y el PRP a la vez o cuándo? no el PRP posterior es que no puedes es decir primero haces el protocolo de las sesiones de ondas de choque focales y después aplicas el PRP ¿por qué? porque tú no puedes meter un líquido para aplicar las ondas de choque sí es que decir que después de hablarlo mucho sobre todo con Wolfgang Schan a mí me encantaría y estamos todavía en ello a ver si podemos realizar un estudio porque creo realmente que los efectos biológicos de las ondas si pusiéramos las ondas y luego infiltrársemos el PRP creo que obtendríamos muy buenos resultados pero es que es que es que es que por eso iba porque yo bueno creo recordar en algún comentario sobre esto pero a lo mejor en tendinopatía insercional que siempre van así un poco como irregular pero me preguntaba por qué esas dos terapias en algo que generalmente va muy bien solo con con las ondas de choque o sea quiero decir el resultado clínico en fastiopatía plantares con ondas de choque o ondas de presión radial es buenísimo entonces yo nunca me he encontrado la necesidad de tener que hacerles algo más porque ya el resultado por sí solo es bueno y luego que me llamó la atención que tuviste resultados ecográficos me parece que mejores al mes que a los tres meses del espesor de la fastia y que yo personalmente en mi experiencia clínica y busqué muchos trabajos al respecto porque me resultó muy llamativo yo tardo mucho en encontrar el resultado ecográfico favorable viene mucho antes la clínica de lo que yo veo la mejoría ecográfica en el tendón María te contesto te contesto yo porque bueno pues mi tema de todos los cursos de certificación es fastiopatía entonces yo me leo todo lo que aparece de literatura no hay una correlación en realidad entre la clínica y el erosor de la fastia tampoco hay una correlación entre la aplicación de las ondas y la disminución de la fastiopatía es que en realidad nosotros diagnosticamos fastiopatía por encima de cuatro milímetros por tener un criterio pero luego si nosotros aplicamos las ondas no hay una correlación publicada entre grosor de fastia y nosotros lo que lo que aprendimos fue que cuando hay una rotura preinsercional porque si hubiera sido una un defecto de toda la longitud de la fastia nosotros hubiéramos hecho ondas de choque porque tiene un 65% de éxito y eso en medicina es muy alto y eso está publicado en todos los trabajos ese porcentaje altísimo para disminuir el dolor pero como teníamos eso a nivel insercional pues pusimos después el PRP y decir también que el PRP solamente tiene validez científica en dos puntos por mucho que nos empeñemos y nosotros utilizamos en la clínica mucho el PRP que es epicondilopatía y fastiopatía y no hay una evidencia científica alta en otras patologías si yo no me hubiera encontrado ese defecto casi desinsercional posiblemente hubiéramos esperado a la evolución solo de las ondas gracias Karin nos aprende mucho gracias perfecto vamos a pasar al próximo caso realmente cada caso da para hablar muchísimo pero tenemos en cuenta también que en España es mucho más tarde que aquí Leonardo de Santiago de Chile porque puede ser Santiago de Compostela o puede ser Santiago de Argentina Santiago de Estela efectivamente bueno yo me dedico a la medicina regenerativa para algunos ya saben hace muchísimos años hace más de 20 y digamos prácticamente actualmente a esta altura de mi vida hago solamente medicina regenerativa no impasiva este caso era un caso que era un caso que recibí hace ya varios años ustedes pueden ver esto es de julio del año 2005 era una mujer que había sido operada de una fractura cerrada de húmero derecho y con osteosíntesis con placa de esa época y digamos en el momento que la recibo había pasado un año en julio del 2006 y llega en estas condiciones ¿no es cierto? con esta imagen de solamente un pequeño contacto de la zona de la fractura había también una zona de recubrimiento óseo y fractura del tornillo el parafuso para el doctor Robinski le hicimos decidimos hacer junto con la colocación de una férula de una órtesis tipo Sarmiento para firmar la placa porque una placa que sin duda estaba móvil decidimos hacer ondas de choque en el julio del 2006 y le hicimos una primera sesión con una máquina ustedes pueden ver aquí ¿no es cierto? una máquina que podíamos ver el foco una dormida compacta alfa grande y le hicimos 5.000 impulsos al máximo de energía con sedación 0.5 miliúl milímetro la segunda sesión fue como ustedes pueden ver en noviembre del 2006 y la respuesta que tuvimos un año después en vez de formar hueso había reabsorción de hueso la fractura se mantenía exactamente igual incluso con zonas de la cortical digamos como fibrótica y la pregunta que nos hacíamos un año después de las ondas de choque se las quiero hacer a ustedes antes de mostrar el resultado ¿qué pasó? ¿qué pasó en este caso? se activaron los osteoclastos más que los osteoblastos la fractura estaba estable el paciente tenía una osteoporosis una paciente de 24 años osteoporosis por problema para tiroidio se produjeron microfracturas con las ondas de choque con resorción ósea o la placa de osteosíntesis fue la que provocó el problema yo antes de mostrar el resultado final me gustaría escuchar la opinión de ustedes lo siento para contarles al final que lo que era lo primero puedo realizar una pregunta ¿de cuánto es el gap? ¿perdón? ¿de cuánto medía el gap? el gap era de en esta zona era de más de 5 milímetros pero tenía contacto entre corticales que nos permitía pensar que pudiéramos tener un buen resultado en el tiempo y la estabilizamos además vale y ya la última pregunta ¿y posteriormente lo inmovilizaron con yeso o no? ¿el paciente apólica desde el primer día? no, no, no tenía una órtesis tipo sarmiento una órtesis digamos que le permitía mantener estable esto y se controlaba permanentemente esta enferma fue controlada permanentemente durante todo el año digamos entre el 2006 y el 2007 la controlamos vale perdón Leo además del gap que marca Manuela tengo mis serias dudas con respecto a la estabilidad del foco no sé Sergio qué te parece pero me parece que es una placa muy corta para el brazo de palanca que tiene que controlar y me da la impresión de que más allá del gap hay un déficit óseo bastante grande en el foco ¿no? eso es cierto Daniel pero perdón una acotación el problema está que aparte de lo que ustedes dicen hubo reabsorción después de las ondas de choque fíjense la diferencia no solamente no formó hueso sino que se reabsorbió el hueso y esa es la pregunta que yo les hago Daniel ¿puedo hablar un poquito? sí bueno otra vez yo les digo que yo trabajo mucho con trauma de hombro y codo en este sentido yo hace 12 años que yo hablo la misma cosa que las osteosíntesis posteriores que es que es este caso del húmero deben ser evitadas porque lo que se pasa es que la morbidad de las partes blandas Daniel es tan grande que se lleva a una hipovascularización de la región y así que para mí como un cirujano que hace mucho trauma de membro superior el la el como se dice así el culpado fue una vía de acceso extremamente agresiva lo que se pasa es que hoy en día existen las osteosíntesis mucho más biológicas que son los clavos intramedulares y las MIPO que Daniel sabe que yo hago mucho y así que para mí lo que se pasó en este caso antes de todo fue una vía de acceso extremamente amplia agresiva con una desvitalización con una desvitalización de partes blandas muy intensa exactamente mira esta es una pseudoartrosis Daniel atrófica en una mujer de 24 años que es biológicamente que tiene una reserva funcional grande porque tiene solo 24 años así que para mí el bad guy was a very aggressive procedure esta es una cosa que no se puede crecer y mira existen dos doenzas ortopédicas que solo tienen un tratamiento ideal que es la prevención que es osteomielitis infección es pseudoartrosis pero en este caso aunque todo falle ahí es que no exista una infección las soluciones ortopédicas son muy agresivas pero una cosa que hay que pensar en casos así doctor Leonardo es la presencia de una infección aunque no exista una fístula así que en este sentido las pruebas laboratoriales VHS PCR leuco como se dice leuco grama son importantes así que le pregunto a doctor Leonardo ¿habían a finales de infección del punto de vista clínico sí o no? en absoluto doctor en absoluto no fue esa la razón del por qué esta placa funcionó así por eso me gustaría saber también qué piensan los otros si me permitís creo que aquí falla porque realmente había inestabilidad por eso se rompieron los tornillos por esto se ve esta reacción perióstica esto nunca ha estado estable probablemente después si le añadiste una férula tenía algo más de estabilidad pero para mí siempre ha sido inestable y al mismo tiempo no ha habido el contacto como veíamos en otro caso entonces son dos conceptos que realmente invitan a que falle esto podemos después hacer muchas más cosas lo que sea podemos yo no esperaría tanto por supuesto yo aquí de entrada pues quizás hubiera retomado colocar una placa en buenas condiciones injerto y no habríamos estado durante tanto tiempo con lo que se llama en España mareando la perdiz por decirlo de alguna forma yo creo que es lo más importante después que tú hayas mantenido por fuera un poco más de estabilidad pero esto falló porque había inestabilidad franca y también no sé si faltaba falta de contacto ¿no? sí no sé si alguien más quiere opinar porque avanzaría Leo por una cuestión de tiempo muy bien la respuesta es esta esta paciente había sido operada con una placa de mala calidad y esto que ustedes ven aquí se llama metalosis significa envenenamiento químico celular con cuerpos extraños ¿no es cierto? que es parte de lo que puede ocurrir incluso en otro tipo de fenómenos como el caso por ejemplo de los implantes dentales en que se producen aflojamientos acépticos con mala calidad del titanio este es un problema de la placa y esa placa fue cambiada por una placa de titanio como corresponde con injerto y de esa manera resolvimos el problema absolutamente y la paciente ya han pasado muchos años y está sana o sea lo que quería mostrar acá es esto metalosis envenenamiento químico de hueso ¿no es cierto? y no una infección como dice Sergio sino que otro tipo de problemas que si se nos puede presentar por mala calidad eso era el caso que les quería contar ¿no hay una radiografía posoperatoria con seis meses o un año? las hay las hay desgraciadamente no la tengo en este minuto ¿no es cierto? por eso que no la traje pero las hay sin duda la enferma está sana absolutamente recuperada Sergio desgraciadamente el caso lo tengo digamos de antes ¿en esta cirugía fue usado injerto o no? porque es una indicación absoluta de uso de injerto sí exactamente aquí se usó injerto ¿no es cierto? en conjunto con digamos con la placa nueva de titanio se cambió eso es evidentemente se han sumado como decía Josep por un lado la inestabilidad mecánica más la metalosis creo que se han sumado las dos cosas ¿no? exactamente exactamente lo interesante de este caso que es el único caso de más de 20 años ¿no es cierto? de hacer medicina regenerativa de haber visto que una placa de mala calidad es capaz de producir un envenenamiento químico que a su vez ¿no es cierto? llevó al mal resultado que equivale un poco a lo que dice Sergio esto es como una infección pero esto es un elemento químico que destruye células y destruye vasos sanguíneos ¿no es cierto? y es imposible que pegue y aunque le hubiéramos puesto toda la estabilidad del mundo aquí no teníamos chance ninguna ahora concuerdo contigo que deberíamos haberlo hecho antes yo lo hubiera dicho antes me refiero que cuando hay metadosis pronto llegaría también la infección tarde o temprano también te llegaría la infección es lógico pero yo he visto metadosis incluso en un clavo en un clavo endomedular también y ya no digo no digo en prótesis en prótesis esto es hemos tenido casos incluso pues de prótesis de rodilla y todas esas cosas que bueno hay que contar incluso en algún caso de estos había pues también alergia metales cromo etcétera todas esas cosas pero insisto incluso el titanio tiene pequeñas cantidades no es puro por tanto si fuera un problema alérgico también tendría pero la alergia dentro en el hueso o los tejidos es muy distinta a la cutánea o la externa toca el próximo caso porque para darle tiempo a los que vienen después quiero que avancemos un poquito más rápido se lo voy a presentar rápidamente es un paciente que me fue derivado por el equipo de ortopedia y traumatología del hospital de Garrahan que es un hospital que se dedica a fundamentalmente pediatría y tiene un servicio de ortopedia y traumatología muy grande se trataba de un niño que inicialmente a los 7 años tuvo una osteomielitis diafisaria de fémur derecho tratada en otro centro distinto a Garrahan se le hicieron 5 toalets presentó incluso un shock séptico y estuvo 2 meses en terapia intensiva se le dio marcha sin protección una vez que fue dado de alta y sufrió en 2014 una fractura patológica que fue tratada en otro centro con clavijas y 3 meses de yeso pelipédico luego se lo pasó a un tutor de ilízaro y llega al hospital Garrahan de esta manera si perdón Sergio no 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 es un caso muy complejo pero lo escucho si 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 es complejo en 2015 en junio de 2015 ingresa al Garrahan se le hace una actualed y una resección segmentaria y un primer tiempo de cirugía de maskelet se le recoloca el ilízaro y se le pone también un clavo de rash endomedular el paciente en noviembre en septiembre perdón de 2015 se le hace el segundo tiempo de la técnica de maskelet con injerto autólogo más banco de huesos realmente desapareció gran parte de su fémur y en junio de 2016 se hace el retiro del tutor se lo pasa un yeso interpretando que había evolucionado adecuadamente pero se ve que está con un enclavado con el rash y una discrepancia de longitud de miembros el clavo va siendo una incurvación progresiva y termina teniendo una nueva fractura femoral y se lo pasa a un clavo endomedular acerrojado haciendo más aporte de injerto óseo esto ya es en noviembre de 2016 y 14 meses después la situación es esta el paciente ya no tiene ningún tipo de signo de infección pero persiste un área de seduartrosis y bueno lo que se discutía era hacer la conducta hacer una nueva cirugía extraer este clavo hacerle un nuevo enclavado endomedular con un clavo de mayor grosor y nuevo aporte de injerto óseo pero bueno en ese momento entran en contacto con nosotros la gente del Garrahan y se evalúa que es un caso que no tiene signos de infección activa tiene la fisis proximal y distal cerrada ya el paciente tenía alrededor o prácticamente cerrada tenía 12 años un osteosíntesis estable y le hicimos tres sesiones de ondas de choque focales con un equipo electrohidráulico 4000 pulsos a 2 hertz con una densidad de flujo de energía de 0 a 55 milijoules y afortunadamente pudimos conseguir la consolidación de la diáfisis en este caso nos planteó muchas dudas porque yo nunca había tratado a un paciente menor de 18 años con ondas de choque focales pero nos permitió evitarle un nuevo procedimiento quirúrgico ese era el tema rápidamente para ganar tiempo Sergio bueno es un caso muy difícil te juro que yo uno de los casos más complexos que yo he visto en mi vida es un ejemplo de cómo las cosas se pueden quedar complexas mismo en niños pero el único comentario como un ortopedista pero de miembros superior es que múltiples procedimientos llevaron a una desvitalización del perióstio y del endostio de una manera que todo se quedaría complejo llegó un punto en este caso a donde cuanto menos se opera mejor por Dios así que y ahora el fémur está como se dice consolidado pero el pibe debe tener 12 años yo no sé 14 años lo que ahora importa ortopédicamente aunque gracias a Dios el fémur está consolidado es la discrepancia de miembros inferiores el plan es hacer una osteotomía de elongación exactamente sí leía a decir ahora así que obviamente por todos los motivos técnicos del mundo el alongamento óseo con el izaro se debe hacer en el tercio proximal de la tibia no hay discusión pero lo problema ortopédico ahora será después del abongamento óseo la discrepancia de las rodillas que esto para la marcha es un demonio así que lo que hacer te juro que no sé pero es un caso complejo pero en este fémur nada se puede hacer más yo creo de todas maneras que el plan era hacerle la osteotomía en el fémur Sergio porque la diferencia de longitud de miembros es a expensas del fémur y debe corregirse en el fémur no queda otra opción crucemos los dedos y si no le haremos ondas de choque otra vez esperemos que no sea es un caso complejo muy complejo Dani bien cortito yo he tenido como tres o cuatro casos pediátricos ¿no es cierto? semejantes al tuyo incluso con infección y con grandes deformidades y hemos tenido un gran éxito y lo hemos seguido a largo plazo y no hemos tenido problemas con el cartílago de crecimiento o sea es cierto la onda de choque focal no está indicada en niños eso no cabe duda alguna pero si es alejado del cartílago de crecimiento o el hueso tiene algún fenómeno como este evidentemente no es una mala idea de hecho Leo bueno está en los abstracts del congreso de Pekín que presentamos tus casos mis casos y casos de Silvia de partes blandas en el caso de Silvia pero en menores de 18 años y justamente el título provocativo de la presentación era si se debe cruzar el límite o no y creo que en casos muy seleccionados si bien formalmente para la sociedad mundial el límite son los 18 años en casos muy seleccionados y con gente de experiencia puede ser una alternativa Daniel una puntualización yo tengo un caso creo de un niño que se fracturó el cúbito y fue un maltratado no maltratado de malos tratos sino que la terapia no fue correcta claro eran diáfisis y yo lo hice le di ondas de choque focales y la evolución fue fantástica yo pienso que si la afectación es diáfisis no hay ninguna contraindicación porque no afecta el cartilado no altera el cartilado del cimiento exacto pero durante muchos muchos años para la sociedad mundial de ondas de choque menor de 18 años era considerado contraindicación directamente vamos a avanzar entonces con Josep el próximo caso antes antes de terminar con tu caso yo creo que aquí se podía haber hecho es que colocar el fijador de Lizarov y ahora veremos colocar el fijador de Lizarov no quiere decir nada hay que entender un poquitín la filosofía en este caso quizás se podía haber hecho un transporte óseo y solucionar las dos cosas a la vez podíamos haber se hizo un transporte óseo lo que pasa es que no consolidó digamos no consolidó la parte distal ese fue el problema sí pero algunas veces he hecho el transporte óseo y cuando llegamos y tarda mucho tiempo en contactar incluso a veces hemos hecho una pequeña resección para quedar los dos tubos por decir de alguna forma en contacto correcto entonces se ha consolidado perfectamente y al mismo tiempo hemos podido seguir elongando esta extremidad que es lo que en el futuro quizás tendréis que hacer sí sin duda sin duda perfecto joseph avanzamos con tu caso a ver ¿me permites compartirla? sí estás habilitado para compartirla directamente vas a la parte inferior de la pantalla sí a ver ahora voy a ahora voy a no sé qué me parece aquí volvemos aquí me sale aquí una cantidad de cosas ahora perdón perdón tranquilo ahí está lo que pasa es que debes cambiar de pantalla porque se ve ahí vemos tu escritorio vale perfecto yo pensaba que queríais hablar pues de regeneración en general no un caso un caso vamos a hablar pues del caso de este de una regeneración muscoesclética en una malformación congénita entonces este caso es un caso de una aplasia congénita de peroné que se puede llamar una hemimelia lateral longitudinal porque les falta el peroné les falta el peroné y tienen normalmente pues esta incurvación tienen el calcáneo detrás de la tibia o sea tiene una serie de anomalías importantes en estos críos y que realmente son unos retos muy muy importantes esto lo primero que nosotros cuando tenemos estas malformaciones lo primero que se intentaba cuando nosotros lo empezamos es intentar liberar las partes blandas de atrás o sea bajar el calcáneo y llegar a colocarlo debajo de la tibia pero tenemos que pensar que quedan restos de tractos fibrosos del peroné el acortamiento de aquiles faltan radios aquí faltan huesos en el pie es todo un reto muy importante entonces lo que se plantea es lo siguiente en estos casos ¿qué hacemos? ¿amputamos o regeneramos? esta es una de las primeras situaciones antes de amputar y cuando nosotros inicié mi especialidad lo primero que intentamos es intentar colocar el pie en estas condiciones intentar bajar el calcáneo ponerlo debajo de la tibia y después ver qué otras posibilidades teníamos entonces ¿qué hacemos? perdón que voy a eliminar esto que no ve entonces en esta situación cuando vemos a una niña de esas características con esta dismetría progresiva porque realmente es progresiva aunque hayamos controlado también el pie ¿qué hacemos? esto o antes hay que plantearse si es amputar o regenerar en esto este caso y algunos más lo presentamos al profesor turco un eminente cirujano ortopédico infantil y él nos dijo que esto había que amputar porque solo tendríamos que problemas en el futuro y realmente las madres o las familias mediterráneas supongo que también latinas no suelen aceptar una amputación de una niña de estas características los anglosajones son un poco más pragmáticos y ellos pues a lo mejor sí que optan ya directamente por una amputación tenemos que pensar que si no se amputa problemas vamos a tener porque esto a medida que va creciendo pues la dismetría es muy importante las ortesis los zapatos cada día los vamos a tener más gruesos y esto crea un problema actualmente quizás pues con estas prótesis que tenemos de titanio etcétera quizás pues haya mejorado mucho pero en aquel momento en los años 80 pues esto no era de esta de esta tesitura entonces nosotros optamos por regenerar en la extremidad de esta niña cómo lo hacemos pues en aquel momento estábamos muy ilusionados yo personalmente de lo que nos llegaban de los progresos que se hacía con la técnica de Ilizarov veíamos por ejemplo en este perro que se ensanchaba el hueso que crecía regeneraba hueso de una forma extraordinaria yo tuve mi primer contacto en Italia con Ilizarov en el año 84 y allí con a través de una intérprete italiana pude que me contara un poquitín las dificultades que tenía al ver estos progresos tan extraordinarios pero para mí tan difíciles después un grupo de españoles fuimos al 86 también fuimos a Rusia en Kurgan en Siberia donde tiene allí un hospital inmenso y finalmente también lo invitamos en Barcelona o sea en aquel momento yo era para tratar procesos por no ser de artrosis etcétera etcétera pero en estos niños pues se nos planteó entonces ¿qué retos hay? hay retos muy importantes porque lógicamente fíjense ustedes con cantidad de agujas que necesitamos para hacer un montaje en aquel momento nosotros publicamos este libro de cortes a nivel de la extremidad superior e inferior viendo dónde estaban las zonas de peligro los nervios los vasos anteriores posteriores etcétera y realmente esto no servía para la persona que era normal en este caso no nos servía mucho una cierta referencia porque aquí no sabemos por dónde andan los cables no sabemos por dónde andan los vasos los nervios etcétera pero una vez iniciado pues esto hicimos este montaje con Lizarov un montaje por encima de la rodilla evitando la luxación de la rodilla porque es una de las causas muy importantes que tenemos y también para controlar el pie para que no fuera permanentemente en valvo y este nivel hicimos una distracción fisaria fíjense ustedes cómo empieza a regenerar el periósteo empieza a engrosar pero tenemos que tener presente que también estamos regenerando los vasos también estamos regenerando el nervio entonces si ustedes quieren podemos hablar de los detalles pero es un reto muy importante porque si nos pasamos quedamos pues con un vaso que no puede tener una isquemia si alargamos demasiado deprisa también un nervio podemos tener una parestecha o una parestia etcétera etcétera que hay que conocerlo muy bien y la técnica esta hay que conocerla muy bien sobre todos los pasos a realizar pero fíjense que fuimos alargando esta extremidad fíjense el hermoso regenerado que teníamos pero insisto también regeneraba también las partes blandas sobre todo los vasos y los nervios y finalmente pues después de esta elongación conseguimos pues mantener el pie ya a 90 grados también no esta aleta que teníamos en el inicio que parecía un aspecto como si fuera una focomelia por decirlo de alguna forma esto es lo que conseguimos en esta primera elongación pero aquí era donde hacíamos el regenerado y este era el regenerado después desde aquí hasta aquí era perdón el regenerado que teníamos de este hueso pero la incurvación continuaba continuaba y por tanto el pie teníamos también una cierta tendencia a no estar completamente 90 grados con el paso del tiempo como seguía creciendo la chica pues hicimos aquí otra elongación esta sí crecimos en el tercio medio distal pero en los niños no es lo mismo que en los adultos en los niños por eso le decía que los transportes y todas esas cosas los niños mucho más fácil que no en un adulto en una época ya bastante mayor entonces hicimos también esta elongación a este nivel el regenerado y finalmente esta segunda elongación con el pie en una postura correcta finalmente pues se obtuvo esto esto parece muy diferente del otro por supuesto porque aquí no hay estímulos musculares etcétera el pie lo aceptó bien porque ella con un zapato a medida no quiso arreglarse ni tampoco el dedo que para nosotros parece ser que sea muy importante pero con una estabilidad muy razonable en la rodilla y con estas características esta chica es una chica que estudió enfermería es enfermera está en urgencias y me contaba que cuando cuando trabajaba con las compañeras al principio no sabía ni que tenía esta dificultad bien viendo toda esta secuencia desde que nace todo el problema de elongación etcétera ustedes ¿qué opinan? ¿sería mejor amputar o regenerar? ¿hay alguien que se atreva? somos latinos vamos a decir regenerar sin duda pero doctor mira a mí no me gusta hablar de lo que no entiendo así que me voy con mucho cuidado pero solo una pregunta es un es un trabajo longo complexo pero es un trabajo que genera mucho sufrimiento físico y emocional para la familia y para la niña en tesis en teoría con las técnicas modernas de protetización mucho sufrimiento podría ter sido evitado para la chica y para la familia ¿qué te parece esto? es una pregunta muy honesta de un cirujano de membro superior por favor pero me gustó la cosa que usted me ha dicho nos ha dicho de un punto de vista sociocultural anglosaxón que tiene una visión más pragmática ¿sí? pero en este sentido mucho sufrimiento teria sido evitado con una protetización ¿concorda o no? totalmente de acuerdo ya les he dicho de que realmente el profesor turco que era una eminencia en cirugía ortopédica infantil en este caso hay dos o tres más que tengo si les interesa pues optaba por la amputación y los anglosajones son pragmáticos y en este aspecto van a estar en aquel momento las prótesis no estaban a la altura que tenemos hoy día eso también hay que decirlo y realmente después lo consulto yo después de esta chica pues que había terminado fíjense ustedes con este hueso con esta calidad ósea que ya veremos que no es tanta calidad ¿por qué? ahora tiene 40 años ya es madre de una niña de 10 años y sufrió una caída con una entorsis de rodilla y tuvo esta fractura del cóndilo se dice el TAC y fíjese que realmente este hueso aunque parezca una maravilla no es tanta maravilla vemos pues también sus déficits después también les tengo que contar de que en la rodilla no tienen ligamentos cruzados también es otro reto importante hasta ahora no ha tenido inestabilidad muy importante algún pequeño fallo pero realmente no ha requerido ninguna ortesis ni nada estos problemas los podemos tener ya y en el futuro por supuesto pero cuando yo le pregunto a ella y le digo te acuerdas de lo que pasaste porque lo pasó o lo pasó agujas etcétera 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 recuerdas aquello con mala impresión y todo esto dice no 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 tengo yo el concepto de que estuviera sufriendo los padres evidentemente los padres estaban contentos por haber conseguido esto en este ambiente que digo yo latino y mediterráneo lo que ustedes quieran pero ella ella decía le preguntaba esto digo tú si decidieras volverías a optar por esta opción y me dice sí ahí lo dejo ¿cómo está la marcha de la mujer hoy en día? la marcha la marcha ¿cómo está? ¿cómo caminas? ha seguido bien ya digo trabaja de enfermera está en urgencias o sea que se mueve no es que no de esto en alguna ocasión me ha venido a ver por tener algún pequeño síntoma de inestabilidad porque realmente la tendrá en la rodilla y el pie es el reto más importante que tuvimos porque mantener este pie encima de un calcaño finalmente se terminó con una artrodesis para que no tuviéramos más problemas con el pie son muchos los problemas evidentemente por eso lo pongo en consideración para iniciar muy interesante Josep no deja de ser el uso de la mecanotransducción porque no deja de ser justamente eso ¿no? vamos a pasar al próximo caso te pido Josep si puedes dejar de compartir pantalla para que podamos avanzar vamos a pedirle ahora a Fernando está Fernando si maestro aquí estoy perfecto ¿me escuchas? si te escucho ¿me escuchas bien? bueno ok perfecto vamos compartiendo la pantalla Fernando Rodríguez está es de Ecuador está en este momento en el congreso justamente latinoamericano hombro y codo en Quito no es de Quito pero es de la costa pero adelante hola buenas tardes con todos un gusto compartir un caso de que primera vez que tengo mi primer caso de esta patología de enfermedad de Zelling como una pequeña introducción enfermedad de Zelling o apofis apofisite le llaman de la base del quinto metatarsiano descrita por primera vez en adolescentes por el doctor de Zelling en 1912 considerado una patología rara hasta 1999 solo se habían descrito nueve casos la actualidad con el aumento de la actividad deportiva tanto en jóvenes como en adolescentes su frecuencia parece ser mayor presento un caso de es una niña de 11 años es hija de un colega médico por eso que que puedo hablar más al momento de la consulta fue en enero del 2021 la niña será atleta amateur en el colegio entrenó durante seis meses en el 2019 dos días por semana a los tres meses del entrenamiento atlético ya presentó dolor en el borde externo de la base del quinto metatarsiano de ambos pies estomefacción comenzó ya con la limitación funcional para actividades de la vida diaria y deportiva en su máxima expresión me manifestaba que la intensidad del dolor llegó hasta siete sobre diez en la escala EVA y un año cuando yo le vi pues ya ya tenía un año de 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 síntomas clínicos no realizó fisioterapia no recibió tratamiento por otro colega de traumatología solo de el padre como es médico como es médico general solo le administraba enez ocasionalmente se le hizo un escorfam donde al inicio de la consulta donde presentó una función de actividades de la vida diaria de un 45% y actividades deportivas de un 53% estas son las radiografías que se tomaron en enero de este año no se ve en la yo al principio si soy sincero no ni siquiera sabía que se llamaba enfermedad de disem consultando por ahí en un caso raro entonces la bibliografía solo reporta como como manejo conservador descanso de la actividad deportiva antiinflamatorios y nada más pero ya tenía un año con dolor aquí está la tumefacción que se podía ver en ambos pies y bueno había limitación para la marcha para actividades diarias y el padre como es un colega médico amigo me consultó el caso y yo la verdad pues no conocía mucho de este y le consulté al maestro Gilhoff que lo considero una eminencia y una enciclopedia de la medicina regenerativa ortobiológica pues sobre la aplicación de ondas de choque focal en esta patología y en ese momento pues obviamente por el aspecto de la edad de la de el peligro por el cartílago de crecimiento y todo pues se lo comete con el padre de la niña y decidieron aceptar el el riesgo de de esto entonces se realizó le realizamos tres sesiones de onda focal una dosis de 0.15 hasta 0.20 milímetros milijoules por metro cuadrado a una frecuencia de 4 hercios 3.000 ondas por sesión se hizo una vez por semana se suspendió completamente la actividad deportiva que ya no la venía haciendo por el tiempo de la de la pandemia no administración de aines no corticoides ni oral ni intramuscular nada no consideré una órtesis porque descarté que haya sido una fractura abulsión una fractura por estrés a este nivel ya en un proceso crónico y le volvía yo le evaluaba mensualmente indirectamente a través del padre porque la niña no vive aquí en mi ciudad está 30 minutos en otro cantón por motivo del trabajo de la escuela era complicado que la trajera pero actualmente se le puede hacer un escorfán y tiene una actividad de la vida diaria ya del 95% y un nivel de dolor es cero prácticamente la paciente no refiere dolor alguno este es un pequeño video casero que le pudimos hacer lo adelanto un poquito porque está un poquito largo a ver creo que se confió la me da la impresión que sí que se excepto que lo abras después powerpoint Fernando ya list mientras tanto algún comentario Sergio que te parece unas afirmaciones un poco controversiales sobre todo en relación al doctor Guilov pero más allá de eso no le digo que me parece muy bien existen muchas osteocondritis de la infancia del pie yo conozco cuatro Freiberg de la cabeza del metatarso Severs que es la apófisis posterior de caucaño Keller que es del navicular esta otra pero son definidos como fenómenos autolimitados pero claro que se puede ir bien con terapia de ondas de choque claro que sí pero una pregunta del punto de vista diagnóstico yo no tengo la respuesta no tengo pero es una pregunta interesante existe un espacio bien conocido para que se entienda un poco mejor el diagnóstico con la resonancia magnética porque vamos a ver mucho edema va 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 ¿qué te parece doctor Fernando algún motivo en especial para no haber pedido una resonancia o no es una pregunta del punto de vista diagnóstico ya doctor sí era el costo en mi provincia solo existe un resonador y el papá el padre de la niña pues a dura incluso se le se le subsidió un poco el tratamiento de la onda focal y el costo era un poco inaccesible para imagínense para los dos pies en mi ciudad una resonancia simple cuesta 300 dólares entonces era un poquito costoso hacerlo por esa razón no se pudo avanzar con la resonancia pero solo concordas conmigo que independiente del aspecto socio económico del punto de vista diagnóstico hubiera ayudado hubiera ayudado muchísimo claro de todas maneras es un resultado excelente y es un caso fuera de lo común así que muchísimas gracias Fernando muy buen caso vamos a pasar al último caso de discusión que va a presentar la doctora Laura de Montevideo Laura estás conectada sí bárbaro ahí a ver si logro compartir la pantalla bien abajo tenés el botón verde en el medio ahí les aparece tarda a veces unos segundos en aparecer desde que vos lo compartís pero no todavía no ahí ahora ahora viene sí sí ahí está perfecto ahora sí sí bueno buenas tardes o buenas noches según donde estén yo soy médico oficiado médico rehabilitadora según el país como nos llamemos y les voy a presentar un caso clínico de una úlcera atrófica que fue tratada con ondas de prisión radial este es un caso que es muy especial para mí porque es una familiar muy cercana y que bueno me ha tocado yo me dedico más que nada a la patología tendinosa o más propiamente de músculo tendinosa pero bueno fue un caso que me llegó y bueno tuve que tomar cartas en el asunto primero nada más comentar la úlcera atrófica que la definición es la pérdida de la integridad cutánea y que la zona está por debajo de la rodilla y entre el tobillo y bueno les iba a contar del caso que es una mujer de 74 años independiente en ese momento que tiene como antecedentes personales la policitemia en vera que es un trastorno mielo proliferativo que cursa con poliglobulia espesamiento de la sangre un hematocrito muy muy alto portadora de insuficiencia venosa crónica severa de miembros inferiores ya había tenido esa penectomía bilateral y que era portadora de trastornos tróficos en miembros inferiores de origen vascular y en junio del 2017 había presentado una úlcera trófica en el tobillo derecho perimariolar y que el origen era mixto en gran parte por la insuficiencia venosa severa y en parte también algo isquémico arterial por la parte de la poliglobulia esta paciente bueno acudió a mí en el sentido que llevaba ya muchos meses de dolor de sufrimiento y estaba con esta herida que no terminaba de cicatrizar habían pasado meses y meses y no mejoraba entonces bueno decidí tomar cartas en el asunto allá por junio me encontraba en el congreso de San Sebastián del internacional consulté con un experto porque yo tengo solamente las ondas de presión radiales y me dijeron bueno en el caso de que lo tuvieras que hacer adelante me explicaron un poco cómo hacerlo y bueno fue ahí que me animé pero bueno esto era como un prólogo de cómo me llegó a mí este caso bueno entonces aquí tenemos la ¿ven el marcador mi puntero ahí? bien esta úlcera que en realidad en la foto es muy poco representativa porque era más que nada profunda que esto no se logra apreciar pero sí podemos ver el fondo con fibrinas algunas costras periúlcera y un eritema bastante importante de la piel circundante y no tenía elementos de infección en septiembre recién fue que la valoré para el tratamiento con las ondas de presión en este caso que era una úlcera de difícil cicatrización la paciente como les comenté refería mucho dolor y estaba recibiendo un tratamiento convencional desde junio hasta septiembre que estaba dado por curaciones tres veces por semana con una solución de antiséptico una cura con parche de hidrocoloide y luego la del astrocompresión entonces bueno la valoré para el uso de las ondas de presión que es una indicación estándar aprobada no se aclaraba mucho el tema de la onda de presión radial pero bueno traté de asesorarme y era lo que había en ese momento el protocolo que utilicé fue utilicé siete sesiones cada una semana y la intensidad era según la tolerancia entre 1.5 y 2.5 bares con una dosis de 2.500 a 3.000 disparos y la frecuencia yo iba jugando con la frecuencia para la tolerancia pero trataba porque empezaba muchos disparos se me perdían en intensidades bajas trataba de que por lo menos 1.500 a 2.000 disparos si pudiera hacerlo por lo menos en dos bares la aplicación siempre trataba también de hacerla por una zona no solo por encima de la úlcera sino también abarcando la zona de la fotografía que vieron de la periúlcera de toda esa zona eritematosa que había alrededor entonces el procedimiento que me explicaron fue lavar primero con suero fisiológico luego apliqué directamente sobre la herida gel estéril luego un film de nylon y por arriba nuevamente gel estéril por directamente por debajo del aplicador al final de la aplicación lavaba el remanente de gel y la curaba con un apósito hidrocoloide una cura plana con gas estéril y algo muy importante y fundamental la elastocompresión que esto es muy importante en la adherencia al tratamiento porque si no todo este esfuerzo no valía la pena la paciente tenía que estar con la elastocompresión todo el día prácticamente para retirar solo en la noche entonces si ustedes se fijaran las fechas del tratamiento son siempre los domingos de ese año porque era el día que yo tenía disponible para atender a mi familiar entonces aquí está en el día 1 que fue el 17 de septiembre del 2017 donde le apliqué el tratamiento en una zona más o menos que la estoy rodeando no sé si se ve de protocolo le volví a aplicar a la semana y no tengo registro fotográfico pero si tengo de la tercera sesión que fue a las dos semanas ya era primero de octubre y lo que podemos ver fue que sobre todo desde la profundidad se regeneró bastante después tengo otro registro de la sexta sesión que era las cinco semanas desde el día 1 donde se ve este resultado y la última sesión que apliqué fue el 29 de octubre donde la epiteliocesión estaba prácticamente completa entonces aquí tenemos la foto del primer día y del último día donde vemos una notable mejoría en el tamaño de la úlcera sobre todo lo que fue de la profundidad a la superficie y se asoció pero desde el inicio con una mejoría en la sintomatología dolorosa de la paciente el tratamiento duró en total un mes y medio lo más importante es que por suerte sigo en contacto con la paciente que es mi familiar y esto es muy importante porque a veces los perdemos es saber qué pasó a largo plazo entonces hasta el 2020 estuvo muy bien con una funcionalidad de ella bastante buena pero debido a deterioro funcional que presentó por otras patologías tuvo una fractura de cadera con la consiguiente colocación de una prótesis total de cadera que es del otro lado la úlcera que yo traté fue del miembro inferior derecho y la prótesis fue del otro lado entonces con el tiempo volvieron a aparecer nuevas úlceras sobre todo en el miembro contralateral que ahí está la foto pero en el mismo tobillo lo interesante es que y esta foto es reciente porque es de de ayer que la fui a visitar lo que podemos ver es que si bien apareció otra úlcera más distal en el área que fue tratada acá se aprecia una cicatriz triangular que era de las formas de la úlcera y no en ese sector no volvió a aparecer más nada así que bueno este es el el caso muchas gracias Sergio ¿tenés algún comentario? no si la única cosa le pido a la doctora que solo parte de para compartir como se dice en español la pantalla creo que la tela la tela sí bueno la única la única cosa que quiero acrecentar es que infelizmente existe una doenza una molestia metabólica de bases este es el motivo porque la doctora trata también una una úlcera y cuando la úlcera se queda bien sale otra como nos mostró y así que yo creo que dentro de lo posible el manejo sistémico de la patología metabólica es tan importante en este caso cuanto manejar las las úlceras propiamente editas ¿ah doctora? Sí totalmente de acuerdo ella en la foto se veían las marcas de la elastocompresión y bastante bien estuvo marchó bien durante tres años no volvió a tener úlceras bueno luego tuvo las complicaciones que tuvo tuvo bastante reposo tuvo otras internaciones por por neumonias digo como que tuvo bastantes factores de riesgo que no se pudieron controlar claro también ella en este momento es más mayor ya no no tenía tanta adherencia a lo que es la elastocompresión y bueno ahora tiene una marcha intradomiciliaria con andador entonces es como más difícil que se cumplan todas las medidas de higiene y higiénicos posturales ¿no? para para mejorar esto pero bueno este lo va llevando claro sin duda Sergio a ver hemos tratado de dar un un abanico de indicaciones y de opciones desde lo que es fasias epidermis este y hueso del poder que tiene el tratamiento regenerativo cuando está indicado adecuadamente y de las opciones que nos da entonces entonces